Bueno, después de miles de problemas técnicos, seguimos con el carburador. ¿Tienes que sacarlo? Sí, y lo metieron tan fuerte que ya no se salió. Y ese es un problema. ¿Tienes una pinza por ahí? No. A ver. Sí, pero la pinza no me deja ni agarrarla. ¿Cómo lo desarmaron si lo tengo que agarrar a chingazos y sacarlo con un clavo? Sí. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aparte no debería haber gasolina Esto ya levantó Y aparte no debería haber gasolina 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Ya la casa pues Ocupó presión ¿Puede estar de comprasón? ah manguero enfadoso una silla algo me había faltado y no es el de ralenti, es el de la mezcla y no es el de la mezcla y no es el de la mezcla ¿está? no no lo haremos visto aquí adentro saca un trapito porr ¡Gracias! 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 Tiene desgaste ¿Ven las manchas negras ahí adentro? Es tierra que lógicamente tú haces esto al acelerar y pues los estuvo carcomiendo ahí si ya le limpie Igual con carbuclín hubiera quedado mejor Lánzate a la casa porque ocupo charlene No lo conozco güey Es el WD-40, no tengo carbuclín ¿Ves? ¿Te dejé uno aquí? Hay como tres güey, ahí en el cuartito Más allá XG 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 Nuestra guarda energía, ¿sí? Voy ¿Cuál? No, no guardan Están aterrizados Y, por cierto, Oh, no, 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 no. ¿Qué te puse? Toma Tira ¡Para! Toma Toma y 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 los gases que se acumulan aquí arriba del aceite la chispiadera del aceite la vuelva a meter al cárter por la parte de abajo es una especie de filtro condensa el aceite y ya que se condensa lo vuelve a meter al motor está bastante bueno esto es buena la tecnología porque normalmente la volvían a meter por acá por el carburador y ensuciaba toda la papalota y todo lo demás y 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